Les damos la bienvenida a este tutorial, en donde aprenderemos a cómo borrar un ítem en DSPACE. Para eso, dirigimos a nuestro repositorio DSPACE e iniciamos sesión con una cuenta de administrador. Esto es importante para poder eliminar el ítem. Una vez adentro de la cuenta, ubicaremos la barra de gestión y le daremos clic a la opción Editar y seguidamente seleccionamos la opción Ítem. Buscaremos el ítem que nos interese. Para el ejemplo, yo seleccioné un artículo de prueba. Para eliminar el ítem, nos aseguramos de estar en la sección de estado. Tenemos varias opciones, como Retirar el ítem, para que se despublike y quede como borrador. Pero yo lo voy a borrar permanentemente, así que selecciono esa opción. Se mostrarán los metadatos del ítem. Nos iremos hasta abajo y le daremos clic a la opción Borrar. Finalmente, corroboraremos en la comunidad y colección correspondiente la eliminación. Y efectivamente, ya no encontramos el ítem. Muchas gracias por su atención.